buenos días muchachos bienvenidos a este vídeo blog voy a ir a la rodada de pulgas con erickson aquí está alaska pero pues es como llovió todos los días lo único que me que no me gustó fue que no puede hablar pero es que el clima está en Bogotá impredecible voy ahorita está haciendo bonito día está haciendo sol pero yo me vine todo preparado todo forrado de impermeable porque no sé si llueva no quiero que me coja la lluvia entonces vamos allá mirar a ver qué pasa vamos a conocer la pete es una moto de alto sin entrar y digamos aquí a ver de harta gente y ya son las 7 de la mañana un poquito sucia pero con estos climas y ahorita pasó por acá y y chévere porque me dar reconocer a meto él la visto es famosa él se ha dado cuenta que que existo y y y ¿Dónde está? ¿Se moja el trasero? Yo vengo lavado Yo me senté y estoy todo tranquilo Y yo ¡Ay no! Se mojo el asiento ¡Suscríbete! Todo el mundo está mirando esta Ducati Creo que es una Street Fighter Vamos a escucharla como lo prende ¿No pensaba que no se iba a quitar esa su llama? ¿Cómo sigo? Si, en la 200 Es el desagilizador El desagilizador Y el desagilizador Si El desagilador Es una estalla de desagilación Si ¿Me salgo que días de caer? Ah si, se monta el río Te este El desagilizador Tengo un desaginizador Un desagilizador Ese una estalla de desagilizador Y el desagilizador Es un desagilizador ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya llegamos a Napoima, pero... ¡Uff! Estoy todo despelecado Y no pude grabar la bajadita porque, no sé, la cámara se me bloqueó y no despichaba y no me grababa, entonces se tocó quitarle la batería se la volvió a colocar y listo, ya prendió acá por allá el calvo haciendo indicaciones de que den la vuelta bien, ves, rico esta carretera a Napoima es muy muy bacana ¡Vamos! una cantidad de motos impresionantes esta carretera esta carretera esta carretera esta carretera es normal La idea es saber si podemos hablar con Erickson, ya lo saludé y todo, si puedo hacer como una colaboración con él, sería genial si podemos tener la moto Alaska en el canal de Fulgas, sería un privilegio así. Ya desayunando y por aquí me encontré con Junior y Mariana, que me conocieron, reconocieron el canal, no me quede solito, aquí he acompañado de ellos, gracias chicos por la compañía, disfruten ahí el desayunito que está rico. Ok, les cuento muchachos que ya pude hablar con Erickson, me da el número de celular, va a hablar con el Fulgasab y me invitó a que fueran las batallas del canal de Fulgas, para poner esta 200, esta me cae muy picada contra a ver qué otra moto. Bueno, ahora sí les voy a grabar un poquito la subida, espero les guste y ya me despido de ustedes. Quiero mostrarles cómo acelerar esta cosa. ¿Derecho? ¿Derecho? Hay que hacer gente muy bacana. ¿Derecho? ¿Derecho? ¡Suscríbete! 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 ¡En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí me patinó! Creo que pisé por la raya blanca Antes de despedirme quería comentarles que es gracias a las personas que me reconocieron Estoy muy feliz porque pensé que nadie me iba a saludar pero nos tomaron un incómodo conmigo aquí vamos por el tránsito que nos tomamos estos ya son chicos también a los chicos de Simaquirazo las mecánicas del campeonato que también nos saludaron un saludo ok muchachos estuvo muy rico la rodadita a la Puebla el clima es delicioso no estaba haciendo tanto calor no ha llovido gracias a Dios todo muy bien, ya que sigo subiendo para Bogotá listo pues esperemos que podamos en el futuro poder trabajar con Erickson muy contento de poder habernos conocido y todo, espero les haya gustado este video no olviden suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video, chao muchachos chicas, chao